Perdone, señor. ¿Esta es la fila para pagar la cuenta de la luz? Así cuenta la leyenda. Siguiente. Al fin, al fin. Sí, al fin. Lo siento. Vuelva mañana. Pero ¿por qué si yo solo ir a pagar con esta moneda que me encontré en la calle? Lo siento. Como cliente fan, ya eres del Chile. Y puedes acceder desde la app MiBanco para pagar tus cuentas de forma 100% online. Paso 1. Ingresa en la app MiBanco. Paso 2. Selecciona la sección de servicios y luego en pagar tu cuenta de servicios. Paso 3. Inscribe la cuenta que quieres pagar y autoriza con la app MiPaz. Paso 4. Escoge la cuenta y listo. Así de fácil es pagar tus cuentas 100% online. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Descarga la app MiBanco y ten el banco en tu bolsillo. Que no te salgan canas esperando. Con la app MiBanco, haz todo de forma fácil y segura. Banco de Chile. El banco de Chile.